Las Naciones Unidas, la Defensoría del Pueblo y la OEA atendieron el llamado del presidente del Senado. El gobierno delegó ante el comisionado para la paz, Miguel Ceballos, la presencia del Ejecutivo. Sin embargo, los ministros del Interior y de Defensa jamás llegaron. En medio de la sesión especial en donde se escucharon a diferentes líderes de cabildos indígenas, afros y campesinos, el gobierno aseguró que viene trabajando en un plan social concertado. Hay que trabajar en tres líneas. La primera, un programa de sustitución de cultivos y éxitos concertado, elaborado con las comunidades indígenas para los resguardos. Segundo, un plan social para el Cauca que ya está en ejecución. Y tercero, un modelo de seguridad que articule los modelos colectivos de seguridad. Desde la Presidencia de la República se afirmó que se están realizando encuentros permanentes con la comunidad. Queremos construir conjuntamente este plan de acción social sobre la idea de consultar a las comunidades y de trabajar con ellas, continuando los proyectos y los procesos sociales que ya se están realizando. Senadores afirmaron que aunque el gobierno tenga voluntad, hay que buscar soluciones a un problema mundial como lo es el consumo de drogas. Mientras ese consumo esté en alza, aquí podemos hacer de todo lo que queramos, pero siempre va a haber narcotráfico. Entonces, la propuesta, una de las que hemos hecho y que respaldan las comunidades indígenas es la regulación inicialmente de la marihuana recreativa. En esta jornada, senadores afirmaron que buscarán que se adjudiquen más recursos a la comunidad indígena, ya que lo planteado por el gobierno no soluciona la raíz del problema. Nos vamos a personar mucho en las comisiones económicas de buscar financiamiento para la Guardia Indígena, porque creo que ellos necesitan además cierto grado de movilidad que en este momento no tienen. Otros senadores reconocieron la labor que se viene adelantando desde el gobierno nacional. El gobierno nacional ha traído una serie de ofertas, un ofrecimiento institucional de acercarse más a las comunidades, de estar allí presente trabajando con las mujeres, trabajando con los niños, llevando sus programas de emprendimiento, porque eso es lo que se requiere. Luego de esta sesión, un grupo de congresistas crearán una comisión de seguimiento para vigilar que el gobierno cumpla lo pactado.